Báilele Paisanita Veracruzana Debajo de un cielo azul bailando en el carnaval Paraíso entre palmeras de este puerto tropical Mocambo, mocambo hermoso igual que boca del río Latiendo tu corazón muy juntito con el mío En Córdoba y en Jalapa, en tus paniposas ricas Qué lindas son sus mujeres que hasta el alma me palpita O puerto de Veracruz, tus playas me hacen soñar Con besos de una costeña soy dichoso en alta mar Báilele costeñita, báilele Puro trópico Pericos los de Alvarado, bonito mi Natitlán El trópico y sus bellezas por allá en mi Jaltipán Recuerdos de Coatzacoalcos, la Cotalpa, el Tierra Blanca Con aromas de papantla bajo el pico de Orizaba Famosos tus cafetales, perfumados naranjales Bañándome entre gardenias, lindo portín de las flores O puerto de Veracruz, tus playas me hacen soñar Con besos de una costeña soy dichoso en alta mar No le abroques Solo Veracruz es bello En Córdoba y en Jalapa, en Tuspan y Poza Rica Qué lindas son sus mujeres que hasta el alma me palpita O puerto de Veracruz, tus playas me hacen soñar Con besos de una costeña soy dichoso en alta mar Con besos de una costeña soy dichoso en alta mar Con besos de una costeña soy dichoso en alta mar Con besos de una costeña soy dichoso en alta mar Con besos de una costeña soy dichoso en alta mar Gracias.